¿Qué viene a decir esta resolución? Lo que hace la resolución es ampliar los supuestos en los cuales las Fuerzas Armadas pueden utilizar sus armas de fuego. En este sentido, estos estándares internacionales dicen que las Fuerzas Armadas van a usar sus armas como última medida, cuando sea totalmente necesaria y para evitar un delito sumamente grave como la muerte. Entonces, en legítima defensa de terceros o del propio personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Ese uso del arma de fuego ya está regulado en estos estándares y en normas nacionales. Entonces, esta resolución justamente lo que hace es tomar nota de distintas excusas que han sido utilizadas por los miembros de estas Fuerzas para escapar de alguna manera de la condena que sería aplicable para estos casos. Cuando se usa el arma de fuego, indebidamente. Otro punto importante es que esta resolución en realidad viene a instalar como regla lo que es una excepción. Como decía, la normativa internacional establece solo supuestos sumamente excepcionales que habilitan a que las Fuerzas de Seguridad o Armadas utilicen su arma de fuego que tiene un efecto letal cuando se utiliza. Entonces, esta resolución las convierte en regla. Y eso es justamente lo peligroso, lo alarmante y lo que se puede catalogar como un retroceso en medida de derechos. En este sentido, particularmente, la resolución también invade lo que es una actividad judicial, que es interpretar. Esta resolución interpreta lo que es el riesgo inminente, estableciendo diferentes supuestos para eso. Lo cual es tarea suma exclusivamente del Poder Judicial. Entonces, en este sentido, por ejemplo, dice que es riesgo inminente una serie de incisos. Uno de ellos habla de la huida o la fuga del supuesto delincuente. Y en este sentido, habilita ante la fuga o huida el uso del arma de fuego. Otro supuesto de riesgo inminente es cuando hay un grupo de personas y aparentemente de ese grupo de personas ha emanado un tiro o algún miembro de ese grupo ha utilizado un arma de fuego. Y en realidad acá se me viene a la cabeza un caso paradigmático en nuestro país que fue el de Facundo Ferreira, en Tucumán, que estaba desarmado, que se armó una campaña mediática, pero finalmente se demostró lo que pasó en esa situación y fue un menor de edad asesinado con la excusa de que el policía había escuchado un disparo y salió a responder ofensivamente. Y otro caso en Córdoba es el de Santino Cabanillas, que es un niño de un añito y medio que también recibió una bala perdida por estas acciones, digamos, ilegales por parte de las fuerzas policiales de Córdoba, en este caso concreto, que terminó con un bebé de un año y medio asesinado. Bueno, otro punto que también toca esta parte interpretativa que corresponde al Poder Judicial es que permite a las fuerzas federales no utilizar la voz de alto. Algo que está dentro de los estándares internacionales es que justamente el personal policial o de las fuerzas debe identificarse y debe dar la voz de alto para justamente evitar que ese delito que se está cometiendo, se está por cometer, sea evitado, pero no con un riesgo mayor como la vida de esa persona. Entonces por eso es sumamente importante la voz de alto. Es parte de la actuación policial. Esta resolución lo que hace es exceptuar de darla bajo la discrecionalidad exclusiva de este personal de las fuerzas. Cuando él lo considere en ciertas situaciones, según la peligrosidad o no, puede no dar la voz de alto. permite que el personal se escude en que creía que la persona o el supuesto sospechoso tenía un arma de fuego o hizo una demanda de utilizar un arma de fuego para que él actúe utilizando su arma reglamentaria asesinando o lesionando gravemente a esta persona. Y esto es grave porque han sido casi siempre, en la mayoría de los casos, las excusas de muchos miembros de las fuerzas para asesinar y que cualquier ademán puede ser considerado peligroso para este miembro de las fuerzas y justificarse ante un hecho aberrante como un homicidio por parte de un miembro del Estado. Gracias. 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 Gracias.